Seminario de la Facultad de Ciencias, un espacio diferente para compartir y conocer los temas de investigación de los profesores de la Facultad de Ciencias. El grupo de fotónica y octoelectrónica, que es el grupo que dirijo en este momento, y quise darle esa charla para dar un contexto a lo que nosotros, digamos, estamos haciendo. Bien, entonces, el contexto es que estamos controlando la propagación de los usos en fibras ópticas, porque lo podríamos hacer en otras plataformas, pero la plataforma nuestra de trabajo es la fibra óptica, y poco a poco se debe ir ampliando. En esa ampliación, pues yo creo que ya probablemente no participe yo, porque, pues claro, uno debe siempre identificar qué es lo que, digamos, le parece que puede tener un mayor éxito. Otras personas pueden llegar e ir ramificando ese tronco que se va a crear. Entonces, por ahora es la propagación de la luz, y lo que quería yo mostrar es que es la idea de llevar desde laboratorios aplicaciones prácticas. Y esa ha sido como la constante y el interés que hemos tenido siempre, de que cada vez que podamos hacer un proceso de investigación, podamos llevarlo, tratar, no siempre es así, llevarlo, digamos, a alguna aplicación. Bueno, quería comenzar por esta, por esta sentencia que lo hace la Comisión Europea, y es que el siglo XXI será el siglo del fotón, tanto como el siglo XX fue el siglo del electrón. El siglo XX, siglo del electrón, y el siglo XXI, entonces, siglo del fotón. Y recuerden ustedes que el fotón es aquella partícula, pues, fundamental de las ondas de luz. Y eso es como que hacia donde se está yendo definitivamente. Eso no quiere decir que haya un divorcio entre los fotones y los electrones, en lo absoluto. Iremos viendo que definitivamente hay, por el contrario, cada vez se están uniendo más y más. Pero este, digamos, es como el contexto en el cual nosotros vemos todo lo que va a pasar en el siglo XXI. Muy bien, que hay que hacerle un poquitico de, wow, muy bien. Primero, hacer la contextualización, ¿cierto? Para que, digamos, podamos ir entendiendo poco a poco lo que se está queriendo decir. Fíjate que el nombre de nuestro grupo es fotónica y optoelectrónica y es una contextualización muy sencilla de los dos términos. Entonces, la fotónica es la ciencia de generar, controlar y detectar señales ópticas. Fíjese que la fotónica no está lejos, por supuesto, de la óptica. Simplemente que en la óptica se hace más énfasis en, digamos, en estudiar cómo es el proceso de deformación del frente de onda. Es decir, una onda se puede ir propagando, pero ese frente de onda se puede ir deformando a medida que se va propagando por los diferentes medios. Y la ambición en la óptica, pues, fundamentalmente parte de ella, pues, es proceso de generación y formación de imágenes. Pero también, por supuesto, que hay todo un proceso también de controlar los frentes de onda y tratar con esos frentes de onda hacer innumerables aplicaciones. El concepto de la fotónica se acuñó en el siglo XX porque lo que se quería es decir, sí, eso es importante, pero también es extremadamente importante el proceso de generación de la luz. No es lo mismo, entonces, una fuente de luz como que rutinariamente tenemos en casa a una fuente de luz coherente, que es lo que tenemos, o cuasi coherente en realidad, lo que tenemos en un láser. Pero eso ya tiene, entonces, unos componentes desde el punto de vista de la física básica que hace que la estadística de esos fotones cambie. También es importante controlar esa propagación de esos fotones o ondas de luz. Y fíjate que ahí no hay una ambición muy grande de hacer procesos de formación de imágenes. La ambición muy grande es controlar la propagación de esas de luz. Puede que sacrifiquemos muchas cosas en cuanto al proceso de formación de imágenes. No quiere decir que no se haga, se hace, claro. Pero hay todos los aspectos más relevantes en ese caso. Y por supuesto que el otro aspecto importante es la detección. Y en ese aspecto la detección es clave porque, digamos, sobre todo la ambición que se tiene de hacer aplicaciones. Entonces, dependiendo de la aplicación que usted quiera, también es el contexto de la detección. Entonces, es más en ese aspecto que estamos nosotros, digamos, enfocando el concepto de la fotónica. Si usted va, por ejemplo, a uno de esos navegadores y busca la palabra fotónica, pues habrá muchos términos y definiciones. Pero este es, digamos, como para que nosotros nos apeguen. En cuanto a la parte electrónica, es la combinación de sistemas ópticos con electrónicos, comidas a solucionar tecnologías que aprovechan la potencia de la luz. Uno de los elementos, digamos, que siempre yo le comento a la gente de lo que es un elemento de la autoelectrónica es, por ejemplo, este televisor. Es una combinación de un sistema óptico, en realidad hay un sistema óptico muy complejo, pero que está con electrónica. Y eso es, entonces, esa combinación. Ahí también, nuevamente, accepciones y definiciones de autoelectrónica y autoelectrónica. Es cierto, hay fotónica con electrónica. Bueno, cada quien hará su acepción sobre el término. Pero ese es el que más a nosotros se nos acomoda. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos, entonces, clave para nosotros? Entonces, naturalmente que un elemento clave, entonces, es cómo es que vamos a hacer la propagación de esa onda de luz. Entonces, ya decía nosotros que estamos en el contexto de las fibras ópticas. El otro elemento clave, entonces, es los materiales, por supuesto. La interacción de la luz con la materia es importantísimo, es importantísimo entenderlo. Entonces, claro que es necesario, si hablamos en el contexto de la física, pues habrá que tomar elementos de la óptica y de la física clásica, pero también elementos de la óptica ya cuántica, elementos de la cuántica, porque hay que tomar todo el proceso de generación y detección. Los materiales son tremendamente importantes porque esa interacción es la que nos va a permitir a nosotros pensar muchas veces en cómo vamos a controlar esa onda de luz, que es la que yo quiero, controlarla. Y cuando yo digo controlar una onda de luz, ¿qué significa? Que yo puedo, si ustedes recuerdan, una onda de luz es como cualquier otra onda, es una onda propagante y, por lo tanto, pues tiene una amplitud. Entonces, yo quiero controlar la amplitud de esa onda. La onda de luz es una onda, para los que ya han visto los cursos básicos, es una onda transversal, por lo tanto, tiene la polarización como uno de sus elementos característicos. Entonces, quiero controlar la polarización, ¿cierto? Ah, que es que la onda es una onda como tal y entonces es una frecuencia. Me gustaría también poder tener quizás un control de la frecuencia o de la longitud de onda, ¿cierto? Pero también puedo hacer control de la fase. Es decir, esos elementos que uno, digamos, en la mente empieza a revisar cuál es la fórmula de una onda, cómo la presento matemáticamente, si yo empiezo a controlar alguno de esos elementos, estoy tratando de hacer precisamente eso, control de esa onda de luz. Y aquí, con este último elemento, es un elemento que es típico para muchos, que es, digamos, un diodo representativo, entonces, ¿de qué es? De una fuente de luz. Pero esa fuente de luz la representé como un diodo porque, digamos así, es el formato que se ajusta al formato que trabajamos de propagación de la luz, que es las fibras. ¿De acuerdo? Eventualmente, yo puedo utilizar una fuente de luz grande, pero tengo que empezar a imaginarme, entonces, cómo lograr meter esas ondas de luz dentro de una fibra óptica. ¿Cierto? Y uno de los aspectos naturales, pues, sería una fuente que fuese adecuada a ese formato. Y este mismo señor también me permite a mí simbolizar la parte de detección. Porque también, nuevamente, ¿cómo yo voy a detectar esa onda de luz que se está propagando en un formato de fibra óptica? Entonces, esa detección se debe entonces hacer con elementos que pueden ser, puede ser un detector grande, pero entonces uno dice, ¿para qué yo voy a utilizar un elemento tan integrado si no voy a utilizar un elemento integrado de detección? Lógicamente, ya tenemos el beneficio de que todos esos desarrollos, digamos, en la parte de electrónica, han llevado a que podamos, entonces, conseguir elementos ya muy baratos. Realmente son muy baratos ya, un detector ya con unas altísimas especificaciones, usted se puede conseguir por 100 dólares. Lógicamente, faltaría la electrónica, toda la parte de amplificación, control de ruido, etcétera, etcétera. Pero es realmente muy barato. Una fuente de luz también es de semiconductor, es relativamente barata, dependiendo de la necesidad. Si usted puede ir allí al centro de la ciudad, a la cascada, a comprar un LED, ¿un LED cuánto le cuesta? Algunos cuantos miles de pesos, ¿cierto? Pero si ya quiere comprarse un LED más especial, porque también hay un LED más especializado, ya le cuestan 50 dólares. O si quiere un láser, ya también, pues ya serían 50 dólares, o un láser mucho más especializado, ya son 100 o 200 dólares, dependiendo de la necesidad. Pero entonces, fíjate que la fuente de luz es una fuente que ya está, digamos, aproximándonos mucho a precios que son realmente competitivos. Entonces, este es para nosotros como el círculo virtuoso, que quería yo mostrar, de que estamos entonces siempre haciendo, pensando en generación, propagación y detección de la luz. ¿De acuerdo? Bien. En ese contexto, me permite tomar este texto. Entonces, en nuestro enfoque, la fotónica es un campo multidisciplinario, Hermes Rebente, que se ocupa de la manipulación de campos de los instrumentos monéticos en materiales. Ahí quise hacer un énfasis que es de diseño. Ahora se están haciendo, pues, esos materiales también se trabajan, pues, de diseño. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo solamente de eso. Mediante el uso de la interacción eléctricas y magnéticas y su acoplamento cruzado, ofrece un control sin precedentes de funciones ópticas lineales y no lineales. Esa es una de las áreas que también se está trabajando. Cuando hablamos de la óptica no lineal, entonces, ya podemos imaginar que esa onda de luz, el material permite que esa onda de luz pueda interactuar con ella o con otra onda de luz, que era una cosa que uno no pensaba. ¿Cierto? En los cursos básicos siempre a uno le enseñan que un material es simplemente compuesto de qué? Una molécula que es un núcleo, ¿cierto? Un núcleo protónico y la nube electrónica. Entonces, se comporta como si fuera un oscilador. Pero un oscilador se hace la solución siempre en el régimen lineal, que es lo más sencillo. Pero cuando usted tiene condiciones de mayor intensidad, en el caso de la luz, ese régimen ya no es lineal, ya no es una función seno simplemente. Entonces, ya se empiezan a generar otros fenómenos. Y eso también, entonces, permite, entonces, hacer otro tipo de procesos de control. Para nosotros, fíjate que es multidisciplinario. Entonces, por lo que el contexto que se tiene, tenemos estudiantes, entonces, en el grupo que son, por supuesto, de la escuela que nosotros pertenecemos, que es la escuela de ingeniería física. Pero rutinario, estamos haciendo siempre interacción y trabajos con la facultad, por ejemplo, de Minas. Hemos hecho trabajos también con la parte de facultad de agronomía, ¿cierto? Ahora estamos en un proyecto, por ejemplo, para detectar tuberculosis con tecnología fibra óptica. Porque uno de los problemas de la tuberculosis es que es extremadamente contagiosa. Y la tuberculosis, para poder hacer el diagnóstico de que la persona tiene tuberculosis, pues, le toman una muestra de esputo y hasta que le hagan el cultivo, que son 15 días, en 15 días cuántas personas se han contaminado. Entonces, eso ya es esto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Poder llegar a desarrollar una técnica, en este caso es óptica, pero en el contexto de las fibras ópticas, que podamos hacer la detección rápida, que sea de minutos. Pero no solamente eso, sino poder llegar incluso a que cuando a la persona le estén haciendo el tratamiento, porque ese es otro problema que hay, que a la persona le dicen el tratamiento es este y haga todo el proceso de tratamiento. Pero muchas veces al vínculo es muy resistente y a pesar de que hizo el tratamiento, no se sabe cómo va. Entonces, también hay la posibilidad de poder ir mirando cómo es el nivel entonces en que va el tratamiento. Eso también se quiere hacer. Entonces, multidisciplinario, sí, porque para nosotros, digamos, la fotónica es transversal a todas las áreas. Todas las áreas. Entonces, podemos hacer, estamos trabajando con la gente de ingeniería civil, en la parte de geotecnia, ya vamos a mostrar un ejemplo, con la gente de ingeniería de petróleos, energía, ya se hizo un trabajo con la gente de agronomía, ¿cierto? Pues no lo voy a mostrar, pero se requiere para, por ejemplo, procesos, para procesos, por ejemplo, industriales con un horno microondas. Entonces, usted no puede medir la temperatura en tiempo real con un medidor de temperatura electrónico porque entonces empieza a haber descargas dentro de la plataforma. Muy bien. Claro, como estamos hablando de fibra óptica, muy rápidamente, no es pues como para aburrirlos con lo que uno encuentra siempre en los salones de clase, sino que es más bien como para nuevamente dar un contexto. Entonces, eso es más o menos lo que es una fibra óptica. Solamente para tener idea, la fibra óptica es solamente esta parte que tenemos aquí, esta parte que está acá, es el revestimiento. El revestimiento tiene un diámetro de 125 micras, más o menos tan grueso como un cabello, un cabello humano. Pero de esto que está acá es vidrio puro de alta pureza, cuando hablamos vidrio de alta pureza estamos hablando de que es un vidrio que tiene, no es un vidrio natural y sintético y es un vidrio que tiene una impureza por un billón, un billón de moléculas de dióxido de silicio porque el vidrio es dióxido de silicio. Entonces, lograr esa calidad tan alta, solo hay una empresa que lo ha logrado en el mundo, que es una empresa alemana que se llama Araos, una empresa americana que lo intentó muchos años y definitivamente no lo lograron. Y si usted le va a comprar Araos para fabricar fibra óptica, creo que la lista de espera son como 10 años y tiene que comprar a escalas pues industrial porque la fibra óptica se hace en cada minuto se hace en kilómetros y kilómetros de fibra óptica por las aplicaciones que tiene. Y cómo logra Araos esa fibra con unos niveles de impurezas tan bajos pues no se sabe. La fórmula la hacen, la tienen en diferentes, repartida en diferentes partes del proceso industrial es un secreto, no se ha podido, ni siquiera pues los americanos han podido emular lo que hace Araos. Bien, de este vidrio que vale 125 micrómetros de diámetro la parte central del vidrio se dopa, generalmente se dopa con germanio porque el germanio aumenta un poquito el índice de refracción. Recuerde que pertenecen a la columna de la tabla 4. A veces, por ejemplo, esta región de acá se dopa con aluminio, el aluminio baja un poquito el índice de refracción, se puede dopar con indio y hay otros elementos que se pueden hacer. La fibra a veces también se dopa con tierras raras pues para hacer otros procesos ya de excitación y amplificación, etcétera, etcétera. La fibra entonces son 125 micras de vidrio y este que está aquí en color azul es un recubrimiento un polímero, se llama recubrimiento primario, tiene un diámetro de 250 micras. Entonces, a veces uno ve estos muchachos que están por acá en la calle que están ellos arreglando las conexiones a fibra óptica y lo primero que tienen que hacer es remover ese recubrimiento primario, limpiar para que el vidrio quede expuesto y ahora se hace la manipulación que quieren hacer. Entonces, siempre uno tiene que retirar ese recubrimiento primario. Lógicamente, ya un cable de fibra óptica tiene la misma experiencia de un cable que tiene en la casa pues de un cable de cobre. Viene con más recubrimientos, ya viene con recubrimientos de PVC, viene con Kevlar, etcétera, etcétera. Ya los cables, dependiendo de la necesidad, entonces, es el tipo de recubrimientos como también de reforzamiento. Pero fundamentalmente es eso. Entonces, ahí tenemos, les estoy dando valores muy típicos, la región entonces central es dopada con germanio, fundamentalmente para aumentar un poquito el índice de refracción. Mire hasta dónde se aumenta, en la tercera cifra no se necesita más, para que la luz entonces haga el fenómeno de reflexión total interna en esa región del núcleo. Y esta región del núcleo, como está aquí indicado, técnicamente, pues porque todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo para hacer toda la parte de comercialización, tiene un diámetro de 9 micras o hay fibras que son de 62.5. Eso fue pues una norma técnica, todo el mundo se puso de acuerdo, las G652, que son las normas técnicas que rigen pues la fabricación de fibras ópticas y hay otra serie de parámetros que se deben cumplir. Pero eso es, digamos, la estructura básica. Bien, ¿cómo se fabrican las fibras ópticas? Si de pronto hay tiempo podemos mostrar un video ahí. Hay tres técnicas fundamentales, pero la técnica que todos los fabricantes de fibra óptica utilizan es la deposición de vapores químicos pero la modificada. Fundamentalmente, entonces, ¿qué es lo que se hace? se tiene acá un tubo de alta pureza, ese es el tubo que se le compra a Araos, es un tubo, el tubo tiene un diámetro de una mica, perdón, de una pulgada, 2.54 y un largo, puede tener un largo dependiendo pues de su sistema, puede tener dos metros o un metro y algo, ¿de acuerdo? Y lo que se hace entonces es circular gases, claro, gases de tal manera que cuando yo pase la llama, el gas es un gas a base de silicio, de tal manera que el silicio se deposita con la riqueza del oxígeno que hay en esa región y se crea dióxido de silicio que se va depositando en las paredes internas, ¿de acuerdo? Y el resto pues se saca. Ya cuando se quiera hacer entonces la parte central, recuerde que la parte central es dopado con germanio, entonces además de silicio empieza a circular germanio para que también se vaya depositando. Ese proceso de fabricación crea unos pequeños defectos. Yo siempre esperaba que hubiese un silicio rodeado de oxígeno, ¿cierto? Ese sería el ideal, dióxido de silicio, ¿cierto? Pero a veces se dan por el proceso de fabricación enlaces silicio-silicio, silicio-germanio que son defectos. Pero esos defectos son muy bajos y aún así la calidad se mantiene. No obstante, esos defectos se aprovechan. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay otras técnicas. Ahora aquí, esta técnica, por ejemplo, ya no se basa en un tubo sino en una barra y entonces se hace la deposición pero externamente y se va haciendo externamente. y esta otra de acá es prácticamente esta pero entonces mira los la fuente de calor simplemente es un mechero grande de alta temperatura y lo que se hace entonces es hacerlo pues de manera axial. Esta técnica que está acá se utiliza mucho sobre todo cuando usted quiere tener un altísimo control en la deposición de ciertos dopantes, otros dopantes. ahí sí entonces se utiliza esa técnica. Esa técnica fue desarrollada en el norte de Europa. Bueno, ¿por qué entonces utilizar fibra óptica? Más o menos traté de hacer los cuatro elementos que están ahí. Siempre que uno va a transmitir luz por la fibra óptica se presentan esos tres desafíos. El primer desafío es el desafío de la dispersión. La dispersión está relacionada con el fenómeno de que uno manda son pulsos de luz. Y claro, si es un pulso de luz él tiene un cierto tiempo de duración. Claro, si se pasa por la fibra óptica el material pues es un material natural que tiene un problema de dispersión. Significa que ese pulso de luz al otro lado del enlace ya no tiene el mismo tiempo de duración sino que se ha aumentado el tiempo de duración. Y eso es un problema porque si se manda información codificada digamos mandamos un 101 101 101 al otro lado los pulsos se están ensanchando y entonces ya por ejemplo puedo tener un 111 porque inicialmente arrancó con una codificación 101 y al final se ensancharon tanto que el pulso de entrada de la mitad que era un 0 que no es un 0 0 sino pues que tiene un cierto nivel de potencia que si es menor que ese pues se toma la análisis de que es 0 y eso entonces da géneros de codificación. En esta tecnología solamente se admiten errores de comunicación de 10 a la menos 2 o sea que por un billón de bits solamente hay un error es la altísima calidad que hay en esta transmisión sobre todo sobre todo en videos de alta calidad ¿verdad? Recuerden un billón de bits hay un error bien entonces ese es un problema que siempre vamos a enfrentar transmisión por la problema de dispersión el otro es el problema de la atenuación recuerden ustedes que la fibra está hecha de materiales y como cualquier material absorbe energía la luz entonces es energía la luz transporta energía y el material absorbe energía hay una situación particular que el material con que se fabrican las fibras a pesar de que es de alta pureza recuerden que era que una impureza por un billón de moléculas de óxido de silicio aún así hay atenuación porque el material es pues por supuesto absorbe preferiblemente entonces el silicio está absorbiendo en el infrarrojo estamos hablando de dos micras para arriba ya empieza a crecer la absorción en el hacia la parte del color azul y hacia el color ultravioleta imagínese todavía ahí la absorción es muy fuerte quiere decir que hay una región cercana a la longitud de onda de micro y media donde es una región donde las pérdidas o sea la atenuación es muy baja estamos hablando de puntos de los 1dbs que es la unidad que se utiliza por metros muy baja ahí donde todo el mundo trata de trabajar en esa región y ya se fabrican fibras con todos los procesos que ha habido ya avances que ha habido tanto de esta manera que ya hay un régimen muy amplio de longitudes de onda en la cual la atenuación es muy baja y ya pues los detalles se podría pensar en revisarlo pues ya en un curso el otro problema son las no linealidades ¿qué significa eso? lo que les decía a veces el material facilita para que una onda en este caso puede ocurrir que esa onda genere otras frecuencias porque el material así lo permite recuerden que hacíamos nosotros la analogía que el material es como si fuera un oscilador armónico entonces los efectos no lineales pueden facilitar que se generen entonces otras frecuencias ¿y cuál es el problema cuando yo genero otras frecuencias? que yo puedo estar transmitiendo a esta frecuencia y esta frecuencia es la señal que manda la señal para Barranquilla mientras que esta otra frecuencia es la señal que manda para Bogotá pero si esta puede generar otras frecuencias puede interferir Barranquilla y Bogotá lógicamente es una señal de ruido y hay que hacer todo un manejo entonces todos esos aspectos son los elementos que siempre vamos a tener nosotros en el laboratorio generamos los efectos no lineales porque lo que queremos es aprovecharlos para otros efectos pero si ya se hace un problema de transmisión un problema de transmisión ya hay que evitarlos ¿cierto? y ahí donde está entonces cuál es entonces la el régimen que usted quiere operar bien entonces ¿cuál es el cuento de trabajar con las fibras ópticas? ahí traté de hacer como una lista de chequeo de cuál es el interés para trabajar con la fibra óptica entonces uno de los elementos que es baja atenuación realmente las pérdidas son muy bajas estamos hablando de .015 dB por kilómetro muy bajo muy bajo para que tengan una idea 3 dB es que hubo una pérdida del 50% la luz perdió 50% .01 dB por kilómetro entonces ¿cuántos kilómetros tengo que yo recorrer para perder 3 dB? ¿ya hicieron la cuenta? .01 dB por kilómetro y para perder el 50% que son 3 dB ¿cuántos kilómetros tengo que recorrer? milis muchos entonces esa es la gracia de la fibra óptica ¿de acuerdo? gran ancho de banda cuando uno habla de ancho de banda significa es cuántas frecuencias puede manejar fundamentalmente es eso entonces claro estamos trabajando con ondas de luz y las ondas de luz son ondas que tienen frecuencias 10 a la 14 Hz las frecuencias electrónicas ¿cuánto es? la más rápida un detector más rápido electrónico es 10 a la 9 10 a la menos 9 segundos es decir GHz GHz mientras que esta aquí estamos hablando de 10 a la 14 Hz sea cuántos órdenes de magnitud hay 5 órdenes de magnitud solo por usted cambiarse una señal electrónica a una señal óptica tiene un gran ancho de banda 10 a las 5 órdenes y por eso usted puede meter más información todavía ¿cierto? entonces ese es el cambio solamente con cambiar de tipo de onda con eso ya es suficiente pequeño peso y tamaño reducidos claro imagínese un cable de fibra óptica tan delgado como el un cabello humano entonces ya se hace muchísimo más liviano de lo que realmente se requiere lógicamente cuando uno ya habla de cable tiene que pensar en el recubrimiento primario recuerden ese polímero y vienen otros recubrimientos adicionales porque recuerden que esto es vidrio y el vidrio el vidrio tiene una virtud es un material extremadamente duro muy duro no es fácil romper con un golpe una ventana no para medir eso se mide es la es el coeficiente de el coeficiente de junk entonces el coeficiente de junk más o menos son 70 gigapascales para que tengan una idea las cero son más o menos del horno de 200 gigapascales entonces el vidrio es realmente muy duro tiene un defecto el esfuerzo de cizalla o sea lateral se tiene el material el si se rompe fácil ese es el lío si usted trata de coger un cable de fibra óptica y jalarlo recuerde son 70 gigapascales primero se le rompe la mano le corta la mano antes de romper el cable de fibra óptica pero si usted le hace así no necesita mucho esfuerzo entonces esa es una de las primeras cosas que uno le enseña a los estudiantes cuando van al laboratorio que cuando usted tenga un cable de un cable de fibra óptica no haga lo que tengo yo acá vea todo enrollado haciéndole así porque le estoy haciendo esfuerzo de cizalla no trátelo con cariño tiene que hacerlo envolverlo muy suavemente porque evitar y pensar siempre en eso es lo primero que hay que enseñar al estudiante y tiene que ganar intimidad los estudiantes llegan al laboratorio y llevan unas dos semanas frustrados porque no pueden trabajar un cable tan chiquito y hay que pelarlo y todas esas cosas ahí está la herramienta hay que hacer empalmes con ellos pero ya al cabo de 20 días ya están con la mano fina hay que tener la mano fina suave si trasnocho ese día pues no venga el otro día a trabajar con la fibra óptica porque está temblando y eso pues no hay que llegar muy tranquilo y relajado bien gran flexibilidad y recursos disponibles como decía pues es un cable muy delgado pero además basado en material que es muy abundante en este planeta ¿cierto? silicio oxígeno ¿cierto? entonces hay una disponibilidad muy grande pero ya hay estudios que están empezando a mostrar que claro por supuesto todo el extremo es perjudicial y entonces llegar a a manejar tantas cantidades como se está haciendo ahora de fibra óptica que son miles de kilómetros que se hacen al día miles de kilómetros no son 100 o 200 son miles de kilómetros que se hacen al día entonces está llevando a unas ciertas situaciones ambientales aislamiento eléctrico naturalmente ya no son electrones sino son fotones entonces ya no tenemos todo ese problema que siempre tenemos en un circuito electrónico que es el manejo del ruido el problema que siempre hay con las señales que hay usted por ejemplo muchas veces cuando está saliendo caminando en la calle y está escuchando su emisora en su celular a veces pasa un carro o un bus o lo que sea y le genera ruido porque está causando esa está causando entonces interferencia si fuera todo óptico el sistema pues no porque es fotones bien ausencia de radiación emitida porque que lo que estamos haciendo es que estamos manejando los fotones y lo que estamos es guiando los fotones por esa región central de la fibra y eso es lo que yo quiero no se escape la luz para eso yo aprovecho el fenómeno de reflexión total interna y en cambio si tuviese un cable de fibra óptica perdón de de que un cable pues de corriente lógicamente tengo ahí portadores de carga y portadores de carga significa aceleración de portadores de carga y significa generación de campos electromagnéticos entonces costo y mantenimiento lógicamente si estamos hablando hace 10 años o 15 o 20 años esto es extremadamente caro actualmente ya es competitivo el precio con la digamos con la escasez que ahora hay de fuente sobre todo para los cables de cobre que el cobre ya se está empezando a escasear la fibra óptica ya es muy barata un metro ya de fibra óptica pues ya vale centavos de dólar que es el mismo precio que cuesta un cable de cobre cierto con la tendencia que el cable de cobre con los años va a aumentar su precio porque las fuentes de minas de cobre pues es limitado un recurso limitado mientras que la fibra óptica pues es un recurso pues todavía abundante entonces esa es la perspectiva cierto por eso se dice con mucho énfasis que el siglo XXI es donde se va a llegar a tener muchas más aplicaciones entonces de dispositivos que están entonces haciendo modulación de las señales pero de luz muy bien ¿cuál es el impacto entonces de esa tecnología? entonces el impacto de la tecnología todos lo primero que pensamos cuando hablamos de fibra óptica que es telecomunicaciones tienen razón telecomunicaciones claro esa es la digamos la razón de ser si algunos lo pueden pensar así de la fibra óptica solamente se pensó para las telecomunicaciones y esa imagen que ustedes tienen ahí son todos los enlaces que hay actualmente en el mundo todos los enlaces que hay actualmente a fibra óptica cada línea de esas cada línea de esas significa que es un cable de fibra óptica submarino cuando usted hace un tendido de cable de fibra óptica submarino eso es un proyecto extremadamente caro no es no es obvio tender un cable donde las profundidades son profundidades ¿cierto? estamos hablando ya de cosas muy serias ¿cierto? de profundidades muchas veces 2000 y más entonces es toda una serie pues de anclajes y situaciones pero además el cable ya es un cable porque tiene que aguantar todo un armazón para poderlo estarlo jalando ¿cierto? pero claro si yo tengo que hacer un armazón así grande la pregunta es ¿cuántas fibras puedo meter allá? en este armazón actualmente se ponen 124 fibras en una 124 fibras y cada fibra cada fibra me permite transmitir de London de un 100 terabits 100 terabits cada fibra y si tengo 100 entonces en cada proyecto de esos hay muchos fibras que no se utilizan no se llegan a utilizar y eso le llaman la fibra negra y eso está causando problemas porque las empresas de telecomunicaciones tienen a disposición esas fibras que están ahí que no se utilizan porque cada un fibra son 100 terabits de transmisión o sea usted ya transmite cualquier cosa toda una biblioteca completa al congreso en fracción de segundos toda la información si ustedes quieren más información tomen nota de esta página web se llama simplemente Cable Map Info y ahí está toda la información de todos los proyectos que hay ya instalados y los que vienen en el futuro en el futuro viene otro cable de fibra óptica para Colombia Colombia está en un punto que es estratégico si ustedes ven acá Colombia es un punto estratégico para comunicar el norte el centro y el suramérica por ahí pasa por ahí pasa y hay dos proyectos más donde la tecnología todavía la están aumentando más bien y ese es un punto que para nosotros ha sido importante porque cada vez que se hace la instalación de un proyecto de esos se hace con la tecnología que hay en ese momento ¿cierto? como una una anécdota los los un cable de fibra óptica fue diseñado para transmitir 10 gigabits y lo que se hace es actualización de la tecnología en la punta en los extremos no más y ya se puede transmitir ahora 100 entonces esa es la idea porque el proyecto es tan caro que usted dice o los dueños de los proyectos de fibra óptica dicen no yo no voy a gastar la plata para tener otro cable de fibra óptica con tecnología más moderna no yo actualizo los extremos no más eso si es fácil actualizar y ese es un punto clave para nosotros porque ese es uno de los temas que nosotros hacemos tecnología o investigación para decir vamos vamos a meter esta tecnología nueva para lograrlo que la gente haga eso por supuesto que hay puntos intermedios y que hay necesario que hacer entonces tomen nota se llama así que es más info bien pero no es la única impacto que tiene la tecnología fibra óptica ya la fibra óptica está llegando a su casa a su casa ya llega a su casa porque usted quiere ver la novela de las 10 y no la que ya no la ve ya no la ve en el televisor sino que ya la ve en su dispositivo ¿cierto? entonces claro se necesita más ancho de banda para poder transmitir más información entonces necesitamos que cada vez más llegue a más más ancho de banda para poder transmitir más información pero quiero llegar a más área cubrir más área y esa es una de las opciones que ofrece la fibra óptica utilizar la tecnología WDM es decir un solo cable yo puedo mandar diferentes sectores en un mismo cable y como lo identifico por su longitud de onda o frecuencia entonces mando la señal que va para Barranquilla para Cartagena por su frecuencia la distingo entonces se hace multiplexación originalmente la multiplexación como lo estoy indicando acá solamente era con dos longitudes de onda cierto después ya se llamó CWDM cierto la C quiere decir que simplemente es un WDM grueso después ya se le llamó DWDM ya es denso porque ya puedo meter más más longitudes de onda no ahora ya es la segunda generación WDM y ya estamos en la ultra de WDM mire cuántas frecuencias pueden mandar o sea cuántas señales pueden mandar una sola entonces por eso les decía se pensó la fibra óptica que transmitía 10 gigabits digamos un ejemplo no con esta tecnología puedo ser 100 y 10 mil simplemente haciendo eso cierto entonces estoy llegando con un solo cable llego hasta entonces hasta la digamos hasta un nodo central el nodo central por ejemplo es la ciudad de Medellín en este caso entonces la empresa que presta el servicio de telecomunicaciones es el nodo central cierto y ella empieza a repartir cierto reparte ¿cómo reparte? reparte entonces estando ahí entonces usted transmite a una cierta longitud de onda y usted va a poder también interactuar con su equipo y transmite usted desde su casa a otra longitud de onda entonces haciendo interacción bidireccional se llama eso bien no es lo único como estoy indicando acá la evolución entonces ha ido cada vez aumentando la penetración la región que está en color anaranjado es la región que cubría los cabres de cobre entonces el cable de cobre ¿hasta dónde llegaba? el cable de cobre llegaba hasta digamos el armario que uno a veces ve en las calles que cubría varios barrios o sea que llega hasta ese barrio llega hasta ese armario de distribución y de ahí se distribuía en cable de cobre o sea cable coaxial para varios barrios como yo quiero transmitir más información ¿qué tengo que hacer? ir quitando cables de cobre pasándolo a fibra óptica porque el ancho de banda es mayor entonces ahora la región azul hace referencia la penetración de la fibra óptica entonces ya la fibra óptica está llegando ¿hasta dónde? hasta el armario de la entrada de su barrio y de ese armario de la entrada de su barrio ya tiene que repartir a las casas ¿cierto? pero ya en este momento Bogotá por ejemplo ya cuenta con que no solamente es el armario del barrio llega hasta su casa la fibra óptica aquí todavía no vamos a tener todavía ese servicio pero sí va a llegar hasta su casa entonces ya no se le va a instalar cable coaxial sino que se le va a instalar fibra óptica a su casa directamente ¿listo? y dentro de su casa ¿qué es lo que hace? pues usted tiene ¿cuál es lo que usted tiene? el router el router que usted tiene ya lo tiene en su casa ya entonces ahora vamos a poder navegar a muchísima mayor velocidad ese es el costo que va a haber para poder llegar entonces esto es lo que está llegando acá y va a llegar entonces a muchas de las casas de que tenemos bueno pero no es el único impacto cada vez que usted hace una llamada telefónica también está usando fibra óptica porque la llamada telefónica o el acceso de datos de su teléfono solamente llega hasta la antena más cercana o sea que eso es señal de radio digámoslo así pero de ahí en adelante ya es cable de fibra óptica el cable de la torre el cable de fibra óptica llega prácticamente hasta arriba esa es la que llaman la tecnología 5G tecnología 5G llega hasta el torre arriba la 4G llegaba a la base de la torre y entonces todavía la torre ¿cuántos tiene? por ahí 30 metros entonces todavía nos quedaba 30 metros de cable de coaxial ¿cierto? y 30 metros de cable coaxial pues baja la velocidad tremendamente no ya 5G llega hasta allá y ya está la tecnología 6G ¿no? ya eso ya 5G creo que no va a dar un brinco y va muchos países van a saltar de 4 a 6G ya está solamente falta hacer la normatización para que todo el mundo esté de acuerdo cómo se deben hacer todos los equipos los dispositivos etcétera etcétera entonces eso es lo que se le está apostando acá a Colombia creo de 4G vamos a pasar a 6G probablemente o 5 y medio que se llama también a veces 5 y medio pero no solamente eso cada vez que usted también transmite un mensaje se hace a través de centros de datos centros de datos son que simplemente arrume de computadores cierto y estaciones de trabajo pero ellas tienen que estar interconectadas y la mejor manera de interconectarlas para que hagan una switcheo rápido es a través de fibra óptica recuerden ustedes que la velocidad aumenta también muchísimo entonces ya se hace toda la conexión entre todos los elementos de un centro de datos se hace a través de entonces de tecnología de fibra óptica con un beneficio el consumo disminuye porque ya estoy trabajando con dispositivos que tienen pérdidas mucho más bajas y estamos hablando de dispositivos que son fuentes de luz integradas semiconductores por eso es que ya hay todas esas grandes empresas ya sus centros de datos ya los alimentan es con energías renovables cierto ya por ejemplo creo que es Google ya logró que todos sus centros de datos a nivel mundial están siendo alimentados es por energías renovables ya lo logró entonces probamos cierto muy bien entonces no solamente es telecomunicaciones prácticamente desde que se creó la fibra óptica cierto la fibra óptica también ha sido un elemento clave e importante para el desarrollo de sensores y ese es otro tema que nosotros trabajamos con mucha fuerza sensores podemos hacer sensores si usted lo piensa bien que es un sensor un sensor simplemente es que en este caso que es lo que yo estoy manipulando ondas de luz un parámetro externo que es el que yo quiero sensar altera uno de los parámetros de la onda de luz cuál puede ser amplitud polarización fase frecuencia o longitud de onda si usted altera a través de ese parámetro externo uno de esos puede lograr entonces el desarrollo de un sensor cierto que es lo más complicado de desarrollar un sensor que ese parámetro externo efectivamente es el que esté alterando ese parámetro de la onda de luz porque ese parámetro puede ser afectado por muchos otros entonces tiene que empezar a estudiar fuertemente para decir cómo compenso los otros parámetros porque yo quiero medir solamente este otro solamente y eso es un tema de nunca acabar y no solamente eso sino que la fibra óptica trajo algo que la tecnología electrónica no puede hacer de una manera muy directa un sensor electrónico que necesita pues un par de cobres un par de alambres cierto para que sea alimentado pues por una fuente voltaje o corriente entonces necesita esto cierto y si yo quiero dos sensores que tengo que hacer dos fuentes y tres y así sucesivamente o sea se empieza a aumentar el costo con la fibra óptica no necesito eso ¿por qué? porque recuerden que cada longitud de onda significa una señal entonces yo puedo hacer que este sensor trabaje con esta con esta longitud de onda este otro con otra este con otra este con otro con otro cierto yo puedo hacer eso ¿cuántos cables utilicé? uno lo que es el arte es cómo detectar esos todos esos sensores que llegan y es un solo detector uno solo eso se llama multiplexación estamos haciendo multiplexación por longitud de onda pero es un solo cable por eso es que ahora los nuevos modelos de aviones ya trabajan con fibra óptica cierto ya no está entonces ¿en qué áreas se está trabajando la fibra óptica? en área pues de energía petróleo y gas ¿por qué? porque allá es muy importante por ejemplo lograr cubrir extensiones de sensores de kilómetros la fibra óptica es ubicua para eso no lo puedo hacer con un sensor cierto electrónico solamente por ejemplo un sensor electrónico el cable que conecte si tiene ya 100 metros ya la señal murió aquí puedo hacer kilómetros cierto entonces puedo cubrir con una red de sensores de kilómetros y eso es lo que necesita sobre todo esta industria petróleo y gas entonces ya se hace monitoreo de yacimientos pozos arreglos sísmicos detección de fugas en tuberías y holoductos vamos a ver un ejemplo de eso en la industria de la energía claro que sí sobre todo pues la semana pasada teníamos un invitado de lujo que trabaja en la parte de física radiológica y una de las preguntas era eso ¿cómo utilizar otras tecnologías para detección de esa fibra? entonces se hace también con fibra y también entonces en plantas de generación térmica ¿por qué? claro la fibra óptica es vidrio y el vidrio para que se derrita son 1200 grados o sea que yo puedo pensar en aplicaciones de alta temperatura ¿cierto? calderas turbinas de vapor cables de transmisión de alto voltaje por supuesto de hecho una de las empresas en el país ¿cuál es? es ISA y una de sus filiales ¿cuál es? Internext ellas tienen comunicado todo Suramérica desde Colombia hasta Argentina llegan con comunicación pues esto se llama comunicación por fibra óptica como ellos han logrado conectar la generación de energía eléctrica para alimentar las casas ellos ya tienen conectado todos los torres de transmisión de energía eléctrica desde Colombia hasta hasta abajo hasta Argentina y Chile ya lo tienen cada vez que ellos montan entonces una línea de transmisión de energía eléctrica ahí va el cable de fibra óptica también porque tienen la empresa interneza que es de comunicación entonces hacen todo el proyecto de una vez todo y el cable va pues por aéreo conectando todo ¿cierto? hay intentos incluso de cables de energía eléctrica y en el corazón va la fibra pero hay unos problemitas ahí con eso la industria aeroespacial ya le di el ejemplo ¿cierto? entonces ya el peso se redujo ostensiblemente yo por ahí tengo una foto pero pues no la voy a mostrar acá estamos trabajando en esta parte que es la parte de ingeniería civil porque claro las estructuras son proyectos grandes y sobre todo muy costosos entonces ahora lo que se quiere es hacer monitoreo en tiempo real para ir sabiendo si se necesita mantenimiento preventivo en esto de transporte igualmente porque las líneas de transporte no solamente ferroviario sino también las carreteras porque un puente cuesta mucho y esto también es áreas médicas bioquímica y materiales monitoreo entonces medioambiental ¿cierto? ya podemos cubrir grandes áreas por las propiedades de la fibra detección de materiales químicos biológicos la primera detección que se hizo pues utilizando la fibra óptica en el área de medicina fue en la endoscopía ¿cierto? y ahora se hace pues OCT también y carección de materiales y eso hay muchas otras aplicaciones entonces ese es uno de los elementos de nosotros muy importante voy a correr un poquito más sí señores con la fibra óptica también se hacen fuentes de luz no solamente se transmite se hacen sensores también se hacen láseres y se hacen fuentes de luz blanca con una particularidad esa fuente de luz blanca se le llama super continuo ahorita vamos a ver un video donde generamos super continuo con fibra óptica tiene una particularidad mientras que la fuente de luz blanca que se genera acá es térmica fundamentalmente esto es un proceso por un proceso de amplificación entonces quiere decir que todos los fotones son de diferente frecuencia arman la fuente de luz blanca pero todos van en fase y eso está cambiando la espectroscopía y luz coherente espectralmente espacialmente hablando perdón espacialmente hablando ya si hay láseres de corte a fibra óptica tiene la ¿cuál es el beneficio del láser a fibra óptica? que el láser antiguamente era 2, 3, 4 metros ahora es así pequeño porque usted enrolla la fibra óptica que es el núcleo ¿cierto? del proceso de medio activo y ya con eso entonces usted puede hacer entonces ya se hacen muchas entonces ya hay láseres ya de corte lógicamente no puedo cortar una lámina gruesísima una lámina pues razonable ¿cierto? grabado como son los ejemplos que hay ahí chau